Hola No sé si alcancen a percibirlo, música para los oídos No, creo que no se alcanza a percibir muy bien Que justo va el tamalero Pero bueno, si se percibe, ya se los aclaré En esta ocasión les quiero contar un relato Le ocurrió a mi hermano una situación derivada del coronavirus Bueno, resulta que mi hermano acudió a una clínica del ISTE en la mañana Y bueno, básicamente acudir es ir temprano por una ficha Para pasar con el médico, para que te atienda Por lo general vas para cosas sencillas Bueno, no sé cómo esté la estructura Solo sé que a esta clínica que va mi hermano es como la clínica chiquita A la que vas primero para cualquier cosa Ya de ahí si no te pudieran dar la atención O requerirías una atención más especializada O no hubiera el medicamento en esta clínica chiquita Ya te canalizan a una clínica más grandota Y ya si requerías ya otro tipo de especialidad Que no tuvieran en la clínica grandota Ya te canalizan al hospital Bueno, como siempre Un martirio el sistema de salud aquí en México Bueno, resulta que acudió en la mañana Y se formó Era una fila Dice que había como unas No sé, ¿qué me dijo? Como unas 40 personas más o menos Por lo general sí hay bastantes personas Entonces, pues normal, ¿no? Resulta que es una fila única Te empiezan a dar tu ficha y todo Bueno, vas pasando y te empiezan a dar tu ficha Que tú vas con... Si eres nuevo, vas con tal médico O si ya te están atendiendo, vas con tal médico Y así, ¿no? Por lo general tengo entendido que hay... En esta clínica hay tres médicos Médicos generales Ya ellos son los que te dan la atención Desde que si tienes una tos Aquí si eres un paciente hipertenso O diabético Te hacen una revisión Te dan tu receta Para autorizarte tu medicamento Y ya, posteriormente Ahí mismo te entregan el medicamento En una pequeña farmacia que hay Bueno, entonces, como decías Para cosas muy sencillas Vas pasando en la unifila Y te van dando tu ficha Dice mi hermano que No llegó tarde Que había... O sea, me dijo el total de personas de la fila Pero él pues estaba más o menos en medio de la fila Entonces dice que empezó a avanzar la fila y todo Y que resulta que en determinado momento La persona que estaba dando las fichas Dice Ya no hay fichas Inmediatamente todos se espantaron, ¿no? Porque se les hizo raro, ¿no? No estaba congestionado de gente Había más o menos la gente que va A un día... En un día habitual Entonces dijeron... Por ahí dijeron ¿Cómo que ya no hay fichas? Y que inmediatamente la persona que estaba entregando las fichas Dijo A mí ni me diga nada Ahí véanlo con el médico Que de la nada Salió un... Anciano Sé que suena feo Pero lo correcto es decir anciano Es que si digo viejito Que es lo que suena como que más relajado Lo correcto es decir anciano Si digo viejito Viejito te refieres a las cosas Entonces no le puedes decir a una persona Viejito No sé si me explico Entonces salió un anciano de la fila Y que... Fue directamente A la puerta De un médico Que le empezó a dar unos trancazos a la puerta Y a quererle abrir a la fuerza y meterse Y que no pudo Entonces salió el médico Y que le dice A ver señor Tranquilícese Tranquilícese Que necesita Y que le dice ¿Cómo que ya no hay fichas? Y le dice Pues sí Ya no hay fichas ¿Qué quiere que yo haga? Y le dice ¿Pero por qué ya no hay fichas? Le dice Pues eso díganselo a Obrador Obrador es el... López Obrador es el presidente aquí en México ¿No? Para los que no son de México Y desconocen ese dato Eso díganselo a Obrador ¿No? Y le dice Lo que sucede Es que nos obligaron A ir a un curso Por el coronavirus Entonces Pues solo estoy yo aquí Y yo no los puedo atender a todos Entonces solo me están asignando Las fichas que me asignan a mí Solo le están asignando A los pacientes Las fichas que me asignan a mí Yo no voy a cubrir Lo de los Otros dos médicos faltantes ¿No? Y que de repente El señor le dice Pero oiga ¿Cómo cree? Si yo vengo por mi medicamento Yo tengo un problema en el corazón Ya se me acabó mi medicamento Entonces necesito más Y le dice Pues sí ¿Pero qué quiere que haga? Como le dije Si quiere reclamarle a alguien Váyale y reclámela A la Secretaría de Salud Ella es la que nos está obligando A ir a sus cursos Porque para la Secretaría de Salud Ahorita es más importante El coronavirus Que cualquier otra cosa Dice Entonces Si usted tiene un padecimiento cardíaco Eso no es importante Le dice Ah no es importante Le contesta el señor Ah no es importante Un padecimiento cardíaco Pues para la Secretaría de Salud En estos momentos No, no es importante Es lo que le dice el médico Entonces el señor dice Pero entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Y el médico Le dice el señor Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Y le dice el médico Pues ¿Cómo le vamos a hacer? Pues venga mañana O vengase lunes Vengase más temprano Para ver si alcanza ficha Y con gusto lo atendemos Y ya el señor Pues bien molesto Ya literal En serio Ya se le iba a ir a los trancazos Al médico Y ya por ahí Una señora ahí Intervino Y pues ya Lo separó y todo Y pues ya Ya se fue el señor bien enojado Le digo a mi hermano No manches Es bien este Drástico ¿No? Como que ahorita No es importante Más que el coronavirus O sea Hay un montón de pacientes Personas que Requieren la atención Y todo Y centran todos sus esfuerzos Todos los recursos Todo En el coronavirus ¿No? Que como mencioné En el video que hice El día de ayer El coronavirus Tiene una tasa de mortalidad Sumamente baja Entonces Pues yo no Le metería Si yo estuviera Si yo Si de mi dependiera Yo no le metería Tantísima importancia Al coronavirus ¿No? Que ahorita ya se Hice una fiesta ¿No? Y bueno Ese es Ese es el relato ¿No? Y ya para Acabarla de rematar Eso si Cuando les dijeron Que no había fichas Para los médicos Que si había fichas Para el dentista Y ya si fue de Ah no manches Está bien chido ¿Eh? Quiero ahorita Arreglarme los dientes ¿No? Pero bueno Digo Como dije al principio Este es un Fue un Una disputa Ocasionada Por el coronavirus Literalmente Fue Una pelea en el liste A causa del coronavirus ¿No? Yo aquí pues Ese sería como el ¿Cómo decirlo? Esa sería la Manera en la que Yo diría Nombraría esta Disputa ¿No? En realidad No fue culpa del coronavirus En realidad Pues es una culpa Del capitalismo Porque gracias al capitalismo Tenemos Estos sistemas de salud Intervibles Y cosas así ¿No? Pero bueno No estoy hablando Del capitalismo ahorita Ahorita simplemente Les quería Contar Esta historia ¿No? Le decía a mi hermano Híjole Hasta para que Al señor que va Por su medicamento Hasta para que le dé un Infarto Y No es grave Que dijo el médico Si se convierta en algo Gravisimo ¿No? Porque Pues si imagínate Vas Eres hipertenso O tienes algún problema En el corazón Te salen con una cosa De estas Pues imagínate Te entra Un ataque de Ansiedad O algo Hasta para que te ande Dando un paro cardíaco Y bueno ¿Qué queda Como aprendizaje Para esto? Pues simplemente Yo lo que les recomendaría No me quiero meter A decirles A decirles Ah si Cuiden Salud No hagan Podría decirles ¿No? Pues que cuiden Salud Que no hagan Compras de pánico Y todo Pero bueno Ya están Ya han de estar Hasta el cansancio De bombardeos ¿No? Con todo eso ¿No? Todos los lugares A los que voy Ahora resulta Que me están dando Gel antibacterial Y les dije Ah no manches ¿Desde cuándo Se preocupaban Tanto por eso? Pero bueno Yo lo que les recomendaría Simplemente Es que Para evitar Este tipo de fricciones No dejen Que esta situación Les afecte Nos está afectando A todos Eso es inevitable Todos vivimos En esta sociedad En este sistema Económico De porquería Nos está afectando A todos Nos va a afectar A todos Nos va a seguir Afectando a todos Eso es un hecho Entonces Traten De que no les afecte Más De lo que Nos va a afectar No sé si Soy lo suficientemente Claro con esto Para poner Así más o menos Un ejemplo Imagínense Que van manejando Que por ahí De repente Un coche Les dio un cerrón Y ya Este Pues no sé A lo mejor Les silban Le echan la luz alta Simplemente Se quedan Y pues no hace nada Ya se metió Ya que se vaya Simplemente eso En este caso Del coche Se le cerró Un coche Pues ya Que se vaya Ya que se vaya Pues no se va a manejar Ahí déjenlo ir Que no les afecte más A eso es a lo que me refiero Y pues Independientemente De que crean Que existe el coronavirus O no O de cualquier otra cosa Este Pues sí Sigan Las medidas de higiene Y todo eso Que les proponen Pero bueno ya Como dije No quiero hablar de eso Pero bueno Esa es la historia De cómo hubo una pelea En el este A causa del coronavirus Y bueno Los veo luego Y así Y ahora